¿Y qué resultados ha visto con el NBX? Que el entrenudo es todavía más cortico de lo normal pues, o sea, se vienen muy junticos los entrenudos. O sea que tenemos más carga por cortina. ¿Y con el Stimulate, cuándo lo aplica? Yo se lo aplico cuando hacemos la poda calavera. Al mes de hacer la poda calavera echamos Stimulate. ¿Y ha visto qué resultado con el producto? No, pues que el crecimiento de eso ayuda a brotar más todavía los tallos. Excelente. ¿Y a nivel de Drench, qué productos ha manejado? En Drench utilizo los Nutriplex, el 45 y el 55 y el Ruffer. Ya, excelente. ¿Entonces recomendaría los productos Stoller? Sí señora, ahí mismo. En tres palabras, ¿cómo definiría los productos Stoller? En eficiencia, resultado y rentabilidad. Muchísimas gracias don Juan. Mucho gusto.